Importante hecho policial en la tarde del viernes, en la intersección de Boulevard Oroño y Gaboto, una persona oriunda del Chaco fue sorprendida por dos delincuentes que aparentemente lo venían siguiendo para robarle una importante suma de dinero. Cuando el semáforo de calle Gaboto lo detuvo, con un arma de fuego le dispararon y se llevaron el botín. La persona perdió la vida. Calculo que dicen que fue un tornado. Bueno, después bajé de mi departamento y vine a ver. Ya el muchacho estaba muerto, dicen que le abrieron el baúl y sacaron el maletín. Le pegaban como 5 o 6 tiros, que es lo que escuché yo. Cuando bajaste, ¿qué alcanzaste a ver? Ya vi el muchacho muerto ahí en el auto, así que un hombre más o menos entre 50 y 60 años. Nada más, vi que empezaron a llegar los patrulleros, la ambulancia, todo. ¿Alcanzaron a ver la moto que se iba? No, mirá, estuve averiguando porque, viste, por el ruido que yo escuché, me pareció que era un tornado, conozco de moto, y sí, era un tornado. Dicen que ya la agarraron en 6 y hay rullón, eso es lo que se comenta. Que la agarraron hace un rato. Estos son los primeros momentos. Hay una persona fallecida, está en el interior del vehículo. Aparentemente está en nombre de él, por la documental que se encontró en su interior. Tiene dos heridas de bala en la zona inferior del cuerpo. Precisamente, por lo que me dice la médica, un disparo en cada pierna. Lo que le ha tocado alguna arteria que le causó la muerte. Hay testigos presenciales, aparentemente el auto estaba siendo perseguido. Mejor dicho, seguido, es no perseguido. El hombre, en principio, nunca vio que lo estaban siguiendo. Es una persona que no es de Rosario. Estamos en búsqueda de los elementos que siempre se necesitan en los primeros pasos de la investigación. Que son cámaras, que son testigos y que son rastros científicos en el automotor. ¿Se llevan dinero en efectivo? Aparentemente sería de la provincia de Chacol. ¿Se llevan dinero en efectivo, doctor? Sí, hay dos personas detenidas en otro lugar de Rosario, por una advertencia al 911, donde encontraron plata en efectivo, cheques y documentos de la víctima. ¿Qué cantidad de dinero? ¿Cómo? Aparentemente es una compra, sí. ¿Qué cantidad de dinero encontraron? No te puedo precisar, pero estamos hablando de alrededor de 300.000 pesos en efectivo y algo así como 500.000 pesos en cheques. ¿Las personas detenidas iban en moto? Sí, aparentemente sí. ¿En qué zona de la ciudad, más o menos, la detención? En la zona de Rullón y Segui. ¿Y el arma, qué calibre se sabe? Lo están por determinar, pero es aparentemente un 9 milímetros o 45.